Y tenemos el primer ganador del 2016 en el Campeonato Argentino de Karting. Y tenemos la suerte que ganó y fue el subcampeón. Alonso, contale a la gente cómo fue este triunfo. Y bueno, muy bueno porque nos pudimos escapar de pelotón de atrás y bastante contento. Bien, bien. Sacaste una ventaja considerable, ¿no? Sí, eso es lo que me puso más tranquilo, digamos, de separarme de todo el pelotón y no arriesgarme a que me pasen. ¿Te gustó el circuito? Sí, sí me gustó. Bien, bien. ¿Y cómo lo sentiste al kart? Al kart lo sentí bien, tengo un suqui y bastante bien, lo siento. Agradecimientos. A toda mi familia, a todo SMS y a todo lo que me aponen. Felicitaciones. Bendita, ¿no? Bendita, ¿sí? Bendita, ¿sí? Bendita, ¿sí? Bendita, ¿sí? Bendita, ¿sí?